¿Por qué te molestas cuando alguien te dice sobre Miguel? Porque me cae muy mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque me caes gorda. ¿Pero por qué te caes gorda? ¿Por qué te caes mal? Porque yo a ti le he dicho. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ustedes dos se aman y son el uno para el otro. Pues no que al principio mucho amor, que no sé qué, que Miguel, que sí, que los... En episodios anteriores. Ella es Noritsu, es la que se encarga de edición. ¿Seguro? De edición. Ellos como siempre, demostrándose amor porque se aman y se quieren. Y ahora ya no lo quieres. ¿Ya estás borrando las fotos que tomaste con él? ¿Qué onda bandera youtuberas? ¿Cómo están? El día de hoy, domingo, vine aquí a mi trabajo que es un negocio de fotografía y un dato curioso que les quiero compartir es que se me hace como que de muy mal gusto y me cae gordo la gente que haga eso. Porque todo, 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 todo quieren que uno les dé, por ejemplo, se vienen a tomar fotos y espera que tú le des todo, o sea, a la persona, camisa, saco, corbata, gel, todo para peinarse, o sea, eso está mal, no manchen, no sean así. O sea, se supone que sabes que te vas a tomar una foto y, oye, debes saber lo que vas a ocupar, o llegas, llegan aquí y piden todo, o sea, piden que les des camisa, playera, según la escuela, la escuela que van a ocupar y todo. Y si no la tienes, se molestan. Ahora también, hoy es domingo, ¿verdad? Eso, eso, claro, ¿verdad? Para eso venimos, para abrir un domingo y trabajar, pero llegan algunas personas como que todo lo quieren hacer en las carreras. Entonces, esta gente viene ahorita el domingo, o sea, a tomarse fotos, todo quiere que, o sea, quieren las cosas así a las carreras, o sea, quiere unas fotos y ahorita, en cinco minutos, no manches. O sea, o sea, es un tiempo que damos para las fotos y a fuerza las quieren, las quieren rápido, o sea, no traen ni siquiera ropa para la foto y quieren que uno todo se los dé. O sea, y se molestan, o sea, gente, no, no hagan eso, de verdad, o sea, no, no hagan eso, se ven mal. Estamos para eso, para servirles, para tomarles las fotos, pero también tengan tantito sentido común. Oye, te vienes a tomar una foto, oye, traete lo que vas a ocupar, no manches, quieres que te dé todo, o sea, me molesta esa gente atenida a que quieren que todo se les dé. Por eso estamos como estamos, que esperamos que todo nos caiga del cielo, o sea, me arrepatea esa gente. O sea, y luego todos, todos quieren venir en domingo a hacerlo a las carreras, o sea, sabiendo que la mayoría de los establecimientos hoy está cerrado. O sea, vienen todavía así con esa, con esa prisa y esa urgencia y todavía se ponen con su genio, ¿no? Y de, oye, pues necesito unas fotos, o oye, no las tienes para ahorita, oye, no manches, o sea, pues hagan las cosas con tiempo, gente, no manches, no, no hagan las cosas a las carreras, o sea, se caen mal, o sea, o sea, se estresan, que vengan y que lo pierdan todo, sí. Uno se los hace, claro, se hace el trabajo, claro que sí, pero lo quieres en cinco minutos, pues no, pues cuando, en ningún lugar, sí, y la gente todavía se molesta y se indigna porque no se puede tener el momento. ¿Por qué? ¿Te arregó tu pastel? Ya, me lo he dicho. Bueno, vinimos a hacer el super, porque ya no había, ya no había comida, se nos sacó el mandado, vinimos a hacer el super, y este, y, y, y resulta que también vinimos a acabar, a cargar gas porque, porque se terminó y pues no es gas estacionario, es de tanque, pero resulta que cuando estábamos quitando el tanque, descubrimos que había una plaga de garrapatas, y el tanque estaba todo lleno de garrapatas, y ahí el cobertizo todo lleno de garrapatas, entonces tuvimos que echarle un poco de asunto, pero no, hombre, no. Entonces, como vinimos a hacer el super, este se trajo lo más importante para aquí, para que enfrente, que fue el refresco y su helado, bueno, yo un agua mineral, pero nada más. Y, como verán, allá atrás, hoy, allá atrás traemos en la caja lo que es el tanque de gas, y la carne, la mayoría es carne, lo que compramos. A ver si se puede ver aquí por el vidrio, miren, aquí atrás está el tanque, y allá en la esquina de la caja, donde está la carne, y esas cosas. Pero bueno, así que vamos a seguirle, porque hace un chico de calor, pero está marcando mi mamá, porque no le contesté. Y bueno gente, si el video te gustó, dale manita arriba, compártelo con tus amigos, quédate al canal, y compártelo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!